Brazos largos de Jacqueline de Barros e ilustraciones de Nono Granero Mi abuela y yo nacimos el mismo día y a la misma hora, ambas lloramos al vernos por primera vez. Nuestros nombres tienen mucho en común, ella se llama abuela y yo nieta. Abuela y yo paseábamos juntas por el parque, al principio caminábamos como dos señoras patas, meneíto por aquí, meneíto por allá, y es que abuela tiene los pies planos y yo comenzaba a caminar. Pasó el tiempo y a ambas se nos cayó nuestro primer diente, yo lo puse debajo de la almohada esperando al ratón Pérez, abuela se lo llevó al doctor Pérez, el dentista, para que le pusiera un igualito pero postizo. Un día nos dimos cuenta de que ni abuela ni yo sabíamos leer ni escribir, así que decidimos que cuando yo cumpliera los cinco iríamos al colegio, y fuimos, yo por las mañanas bien temprano y ella por las tardes a la escuela de adultos. Ahora ambas sabemos escribir, yo tengo la letra torcida y ella temblona. Cuando me voy de vacaciones con mis padres, abuela sale de excursión con sus amigos, nos enviamos postales por correo, en ellas solo garabateamos nuestro nombre, porque dice abuela que todo lo que tenemos para contarnos no entra en el cuadrito de una postal. Antes de dormir, abuela me cuenta historias de su juventud, A la hora de la siesta yo le leo las noticias del periódico, abuela tiene muchos hijos e hijas, que son mis tíos y mis tías, menos una, que es mi mamá. Cuando ellos eran pequeños, vivían en casa de mi abuela, ahora es ella la que vive en casa con mi mamá y conmigo. Cuando estamos todos juntos, la familia es enorme, ella nos abraza y nos mima, dice que todos los años le han ido creciendo los brazos para que ninguno se quede afuera. Yo también he crecido, y mis brazos, y mis pies. Un día, abuela se despertó muy cansada, dijo que ya no quería comer porque le dolía la boca, de masticar durante tantos años, que quería irse de viaje y sin maleta a buscar al abuelo, que era el único al que no podía abrazar. ¿Te vas, lo abrazas y vuelves a casa con nosotros? Dije, no querida, quiero irme con el abuelo para volver a estar juntos otra vez. No sé por qué, pero me puse muy triste y lloré. Y si una nieta llora, la abuela llora también. A partir de ese día, abuela no quiso moverse de la cama. Me acurroqué a su lado y le hablé de cuando aprendimos a leer, de su letra temblona, de sus brazos largos y de mis enormes pies. Ella cerraba los ojos y yo la abrazaba. Pasamos así varias semanas y un mediodía a la hora del almuerzo, mordió primero un trocito de papa, después tomó una cucharada de sopa y luego dos. Y una mañana, cuando el sol se levantó de la cama y salimos juntas a caminar por el parque, caminamos despacio como dos señoras patas, meneíto por aquí, meneíto por allá. Ella porque tenía las piernitas muy flacas y los pies planos. Y yo porque acompañaba sus pasos entre besos y abrazos. Brazos largos. Con cariño a todas las abuelas.